Esto ocurría en la tarde de hoy en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero por la mañana era presentado por la Coalición Cívica formalizado el pedido de juicio político al Ministro Garabano y nos visita justamente el dirigente de la Mesa Nacional de la Conducción de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso. Facundo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales piden el juicio político a Garabano? Bueno, hay básicamente tres causas que están dentro del pedido de juicio político, que es su accionar en el juicio de encubrimiento de la causa AMIA. Eso fue denunciado ya el año pasado. Y también costó la renuncia de la abogada de Lilita Carrió puesta por la querella. Aparte está la contratación, no contratación, sino de la incorporación de la ex procuradora de la Provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falvo, como asesora del Ministro Garabano. Es una señora que nosotros hemos denunciado por encubrimiento sobre la causa del fiscal Novo, que está vinculada a la causa de Unicenter y narcotráfico. Y, por último, estas declaraciones que aparentemente salen como si fuera la causa de estas frases que dijo el Ministro Garabano que causó molestia, no es así. Nosotros creemos que está dado dentro de un contexto político que lo que dijo el Ministro Garabano antes del fallo Menem tenía una intencionalidad, que esto iba a generar una intromisión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Y bajo estas cuestiones la doctora Carrió tomó la decisión de presentar un juicio político. Correcto. ¿Qué creen que puede pasar en diputados ahora teniendo en cuenta que no hay acompañamiento del resto de los partidos? No, tampoco es muy irrelevante que si nos acompañan o no nos acompañan. Lelita Carrió es una dirigente que hace un cuarto de siglo que denuncia todas las causas de corrupción e impunidad en la Argentina y lo va a seguir haciendo. Es una pelea que da su sentido de vida. En este caso concreto, ella está marcando una posición en absoluta soledad con el grupo de acudición civil, como fue también la denuncia contra Néstor y Cristina Kirchner de 2008, en absoluta soledad, sin ningún diputado que la acompañe, como también fue en causa de vaciamiento de YPF, en la absoluta soledad, en el nombramiento de Gil Carbó, que ella fue la única que lo impugnó, la denuncia de debido, no tenemos problemas de estar en soledad. Eso es el menor de los problemas. Lo que no pueden pretender es que dejemos de dar la lucha por lo que consideramos que es uno de los bastiones fundamentales de Cambiemos, que es luchar por la República, por la independencia de poderes, la división de poderes y por la independencia de justicia. Y esa pelea la vamos a dar siempre en todos lados. Correcto. Vamos a escuchar a Daniel Lipovetsky, diputado del PRO, opinando sobre este pedido de juicio político por parte de la coalición cívica. Yo ya había adelantado mi opinión en cuanto a que, en base a las expresiones periodísticas que se habían dicho de por qué era el juicio político, el pedido de juicio político, no lo iba a acompañar, sobre todo porque creo que las propias preocupaciones que tiene la diputada Carrió, que son las preocupaciones de todo el gobierno Cambiemos, es decir, la lucha contra la corrupción, por la transparencia y contra la impunidad. El ministro Garabano ha tenido un trabajo muy bueno, ha impulsado leyes que nosotros hemos convertido en ley y que hoy han ayudado mucho a avanzar causas contra la corrupción, como por ejemplo la incorporación de la figura del arrepentido en delitos de corrupción, que no estaba incluido, y ese fue un proyecto que lo trabajamos junto al Ministerio de Justicia, el ministro Garabano. O el proyecto de ley de extinción de dominio, que yo fui subiendo a un informante aquí en la Cámara y que la diputada Carrió presentó un proyecto y que nosotros lo trabajamos junto al Ministro de Justicia, también con el Ministro de Seguridad, la Ministra Bullrich. Así que en general creo que es un ministro que ha sido acorde a la política que tiene Cambiemos de lucha contra la corrupción. Así que no nos parece que haya las condiciones para avanzar con los juicios políticos. ¿Alguna reflexión? No, está muy bien, lo que es un diputado del PRO que tiene su derecho a plantearlo. Otros diputados también fueron por ahí más arriba planteando que Carrió amenazaba. Yo hoy veía a Moyano y digo, ahí está la amenaza. O sea, Carrió no es una amenaza. La amenaza claramente es hoy Moyano diciendo, guarda que si tocan a Pablo, se para el país. O sea, que los argentinos no podamos trabajar porque Pablo Moyano no quiere ir a dar explicaciones a la justicia. Esa es una amenaza. Lo que dice la doctora Carrió, está preservando Cambiemos y está preservando al presidente, aunque muchos no lo entiendan. Y está dando una pelea hacia el seno también del propio gobierno. Hay sectores que no quieren dar esa pelea por la impunidad y por la lucha contra la corrupción. Y ella la va a seguir dando. Es una lucha de vida que ya lleva un cuarto de siglo. Está claro. En esa lucha de vida salió el nombre de Moyano. Ha investigado mucho la coalición cívica también a Moyano por varias causas. ¿Cómo ven que justamente el juez decida, por lo menos, que no vaya preso en principio? Pablo Moyano habrá que ver cómo avanza la causa ante esas amenazas del sindicalismo unido, no solo de Moyano, de que habría un paro general si justamente tenía que ir a dar explicaciones. Pablo Moyano. La verdad que es una vergüenza que se amenace al pueblo argentino con un paro general de que vamos a parar el país porque Pablo Moyano, denunciado en causas de lavado, de asociación ilícita. Estamos hablando de Hugo Moyano también con causas de falsificación, adulteramiento de medicamentos, causas que tienen lavado de dinero. Tienen como cuatro o cinco causas. No entiendo por qué se mezcla la lucha sindical por un mejor salario a no dar explicaciones con la justicia. Eso dicen que es una persecución política y no un tema judicial. Persecución política, que dé explicaciones, por qué tiene cuentas de short, por qué tiene cuentas de afuera, por qué son multimillonarios, son multimillonarios y hablan de los trabajadores. Y encima quieren hacer un paro general. ¿Sabe cuánto pierden los argentinos cuando hay un paro general? 30.000 millones de pesos. Moyano, porque no quiere dar explicaciones a la justicia, va a hacer que los argentinos perdamos 30.000 millones de pesos. Con estos problemas económicos que hay, que alguien no puede abrir su local, que no pueda trabajar, porque estos delincuentes no quieren dar ninguna explicación a la justicia. Esas son las amenazas a la democracia, no la doctora Carrió. Y eso lo tienen que entender en el gobierno y afuera del gobierno. Bien. Muchísimas gracias, Facundo. Muchas gracias. Facundo del Gaiso es dirigente de la Mesa Nacional de Conducción de la Coalición Cívica que hoy presentó este pedido de juicio político contra el ministro Garabano.